Con el fin de que la ciudadanía aprenda a utilizar las vías alternas que existen en la ciudad, se dio inicio al cambio de sentido vial de sur a norte de la calle 12 que conecta el barrio La Luz, La Popa y Betania. Es así que el gobierno local, por medio de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, realizó esta variación con el objetivo de disminuir los conflictos viales y garantizar la seguridad de todos los actores de la vía. Ayer nos dimos cuenta de que no hubieron trancones en este lado porque el flujo vehicular fue excelente y los vecinos andan muy contentos por eso. Bueno, la congestión anteriormente en esta parte de la ciudad era bastante. Sí, claro Mario, era bastante porque esto acá se forma un parqueadero y ya se hicieron sus respectivas señalizaciones como proyectos parquear para que la gente tenga en cuenta de que tiene que guardar los carros en un parqueadero, Mario. Se socializará de manera pedagógica durante esa semana el cambio de sentido vial en los sectores anteriormente mencionados, además de esta efectuación, la demarcación y la señalización de las vías. Asimismo, se indicó que en esto se permitirá disminuir los indicadores de accidentalidad y agilizar la movilidad del sector. Se va a dar la pedagogía esta semana. Ya la próxima semana entra ya el área operativa de tránsito a hacer sus respectivos comparendos y ahí en caso de movilaciones de carros, de motos. Se espera que en la comunidad acate muy bien la norma para mejorar la movilidad en los sectores importantes de Ocaña. Gracias por ver el video.